Nicky Nicole confiesa por qué tardó tanto en confirmar su relación con Peso Pluma Pese a que durante meses lo negaron todo, Nicky Nicole finalmente confirmó que tiene una relación con el cantante Peso Pluma Luego de que días atrás se besarán durante los conciertos de la rapera argentina de 23 años en Monterrey y México Durante una entrevista Nicky Nicole reveló por qué tardó tanto en confirmar su relación Y confesó que aún seguían conociéndose y querían estar seguros de lo que sentían ambos Además habló sobre los besos que se dieron en plenos conciertos de México y Monterrey Además, Nicole Denise Cuco, nombre real de la cantante, dejó saber que su relación con Hassan Emilio Cobán de La Hija O también conocido como WP, sí va en serio Ya que fue cuestionada sobre si su relación es formal y sin dar muchos detalles respondió Yo creo que sí Hasta el momento ninguno de los artistas ha dado más declaraciones públicas respecto al tema O ha subido alguna publicación en sus respectivas redes sociales En donde ambos cuentan con millones de miles de seguidores Esto fue Derramando el Chisme